Familia y unos nachos con chili estilo mamalicha es lo que vamos a hacer en esta ocasión utilizando la crema salvadoreña mamalicha versión bolsita y también unos ricos frijoles de olla rojos de seda presentación doy pack muy sencillo y nuevamente como todo lo que hacemos le va a fascinar a su familia lo primero que tenemos que hacer es nuestro chili en una olla vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva media cebolla partida en cubitos y dos libras de carne para chili que es 80 20 de esta manera tenemos bastante bastante jugo para que nos quede riquísimo nuestro chili vea nada más qué consistencia ahora vamos a agregar y vamos a sazonar con una cucharada de paprika una cucharada de cayenne pepper una cucharada de comino una cucharada de sal de ajo una cucharada de sal de cebolla sal pimienta al gusto y vamos a hacer que todos estos ingredientes se combinen sazonando nuestra carne y queda un rico 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 chili ahora nuestro ingrediente estrella nuestros frijoles de olla rojos de seda para que le dé ese toque riquísimo que solamente mis amigos de mamalicha le pueden dar a y también una lata de cerveza pero no se preocupe porque cuando lo cocinemos el alcohol se va a evaporar para que todo mundo lo pueda comer lo vamos a dejar un ratito a un lado y ahora vamos a hacer nuestro queso utilizando media barra de queso velveta y un tomate cuadriculado lo vamos a integrar todo y a fuego bajo vamos a seguir moviendo hasta que todo esto se integre y se derrita y vea nada más cómo queda nuestro queso ahora sí estamos listos para preparar nuestros nachos en un plato ponemos nacho chips y encima vamos a cubrirlo con nuestro chile que ya se redujo se integraron los sabores lo cubrimos también con nuestro queso vea qué delicia ahora estos nachos no pueden ir sin su rica crema mamalicha salvadoreña la pusimos en una bolsita para hacerla en esta presentación ahora un poquito de pico de gallo y lo típico nuestros ricos jalapeños curtidos para quedar con unos nachos con chile estilo mamalicha espectaculares recuerde sigan nuestras redes sociales